Hola muchachos, bienvenidos a clase de ciencias sociales, quien les habla pues su profesora Janet Vázquez, espero el tema que vayamos a abordar esta semana sea de completo interés de ustedes, se complementa perfecto con lo que vimos la semana pasada porque entendemos la historia como una sumatoria de secuencias. Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, la República de la Nueva Granada es nuestro tema, ustedes deben tomar los apuntes correspondientes y dice así muchachos. Tras la disolución de la Gran Colombia, vimos la semana pasada y la antepasada las dificultades que habían entre, o que hubo, perdón, entre Bolívar y Santander, ¿cierto? Y entonces aquí pues tras la muerte de Bolívar, usted ya conoce toda la historia, pues aquí entonces muere Bolívar y también mueren los sueños de una nación, completa y unida, ¿listo? Entonces, tras esa disolución Santander regresó al país. Él se había ido, o más bien lo habían hecho irse porque le perdonaron la muerte, ¿cierto? Porque fue acusado de la conspiración septembril. A partir de este momento la Nueva Granada se se reorganizó. Por ello en 1832 se elaboró una nueva constitución que dio origen a la República de la Nueva Granada. La última constitución era la que había establecido Bolívar con unas medidas un poco no amigas del pueblo, ¿bien? Bien, aquí tenemos entonces el mapa con la desunión. Antiguamente entonces teníamos que todos estos territorios hacían parte de uno solo, pero usted sabe ya la historia que Venezuela no se siente identificado, por aquí Ecuador también como que dijo, bueno, voy a seguir las mismas andanzas de Venezuela y me separo. Y finalmente estos entonces son los tres territorios que se separan y que se vienen después de la separación. Recuerden muchachos que no deben hacer el mapa. Bueno, esta constitución ratificó la división, perdón, de la rama de poderes, de los poderes públicos. En la actualidad existen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el que elabora las leyes, el que cuida que se cumpla y el que condena o juzga a quienes no cumplan esas reglas. Bien, muchachos, bueno, continuemos entonces. Se nombró presidente a Santander, que lo tenemos con su uniforme rojo, y se nombró vicepresidente a José Mario Abando, que está con uniforme café o en la imánica. ¿Listo? Continuemos. La Gran Colombia quedó conformada por 19 provincias. En el mapa que va a continuación están las 19 y usted entonces va a poder ubicarlas, ¿bien? Si de pronto no sabe dónde queda alguna. Entonces voy a leerlas a favor de ustedes. Entonces está Antioquia, Bogotá, Barbacoa, Sobuena Aventura, Cartagena, Casanare, Chocó, Cauca, Santa Marta, Mariquita, Montpós, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Copayán, Riohacha, Socorro, Vélez, Iberaguas, que está ubicada en la actual Nicaragua. Bien, entonces vamos a ver el mapa. Bien, entonces muchachos, está aquí el mapa. Ustedes pueden detener en este momento el video y fijarse en qué lugar están cada una de las convenciones que aparecen por acá. ¿Listo muchachos? Continuemos. No tenemos que hacer el mapa. Tan pronto Santander asumió la presidencia, efectuó acuerdos con Venezuela y Ecuador. Hay dos acuerdos que hacen. Uno es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los límites? ¿Desde dónde hasta dónde va nuestro territorio? Entonces se establece eso. Y dos, también se divide la deuda que se tenía con Inglaterra. Continuemos. La nueva constitución también expedió una ley que suprimía los conventos que tuvieran menos de ocho religiosos. Y este evento ocasiona una guerra. Bien, porque teníamos algunas provincias de las ya mencionadas, las 19, que eran muy religiosas. La más religiosa era Pasto. Y vamos a ver qué problemas se presentan. Esta ley, la de suprimir los conventos con menos de ocho religiosos, inició una guerra en 1838 llamada la Guerra de los Supremos. José Ignacio de Márquez, quien ocupó la presidencia entre el 37 y el 41, tuvo que hacerle frente a esta guerra. Bien, entonces Santander es el que la propone, el que la pone como a funcionar, el que la, bueno, el que la expide. Pero es dentro del gobierno de José Ignacio de Márquez donde empieza a regir y se viene un gran problema. Vamos entonces a prestar mucha atención a la explicación y a la lectura porque finalizada las diapositivas de la Guerra de los Supremos, van ustedes que deben tener que hacer un mapa conceptual. ¿Listo? Con las causas, el desarrollo, los personajes. Entonces presten mucha atención y así no le toca devolver el video. Entonces, en 1839 durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, quien aparece en pantalla, aquí en pantalla, se puso en marcha la ley expedida por Santander, que suprimía los conventos con menos de ocho religiosos. No es que el gobierno quisiera eliminar el poder de la iglesia católica ni decir que no podían volver a dar misa. Lo que querían era aprovechar esos recintos para otras funciones como la educación. Aquí aparecen los pastuzos, bien, de hecho, enojados y dispuestos a pelear por su religión y sus creencias. Bueno, en pasto, la iglesia reaccionó contra el decreto y movilizó a los habitantes acusando al gobierno de querer acabar con la religión. Pues eso no era real, ¿no? Pues no querían acabar con la religión, querían era utilizar esos establecimientos o esas infraestructuras. Bueno, en julio de 1838, la población católica asaltó las guarniciones militares de pasto en un evento que se conoce como la Guerra de los Conventillos. Un mes después, el general Pedro Alcántara Herrán, perdón, con un ejército que apoyaba al gobierno, reprimió la revuelta. De hecho, esta guerra tiene varios asaltos, varios momentos, ¿sí? Y finalmente el ejército pues la reprime todas las veces. Continuamos. En enero de 1840, el general José María Obando, al sentirse excluido del gobierno de Márquez y al abrirse un proceso criminal en su contra, bueno, por algún crimen supuestamente que había cometido, se levantó en armas en la región de Cauca y Pasto y se declaró jefe de los supremos o jefe supremo, es decir, jefe de la guerra que se estaba realizando, ¿bien? Entonces, este personaje, José María Obando, se siente excluido del gobierno y pues le queda una oportunidad muy clara, que es participar entonces y unirse a las guerras que se estaban realizando, porque iban en contra del gobierno del que lo había excluido a él. En los meses siguientes se produjeron levantamientos en otras ciudades. Inicia el descontento en Pasto, pero igual otras ciudades se suman al descontento. Encabezado por caudillos regionales que también se hacían llamar jefes de los supremos. Eran jefes o eran caudillos que no se sentían identificados con el gobierno actual y vieron la oportunidad de hacerle frente a través de esta guerra. Bueno, los generales Alcántara de Rán y Tomás Ibriano de Mosquera comandaron las fuerzas defensoras del gobierno. En marzo del 42, las fuerzas rebeldes fueron vencidas y Obando tuvo que huir del país porque estaba en peligro súbito. Bueno, ahora sí, vámonos a la actividad. Ya les había mencionado, es un mapa conceptual de lo que acabamos de leer. Entonces, recuerden que deben tomar apuntes que, aunque no vamos a enviar evidencias a Esmodo esta semana, sí lo vamos a calificar o evaluar mediante la videollamada. ¿Listo? Entonces, en la actividad usted va a tenerla. De hecho, tenemos dos actividades a través de este video. Usted las dos las va a tener bien preparaditas para poderlas socializar. Entonces, vamos a leer. Con la lectura sobre la guerra de los supremos, realicé un mapa conceptual donde queden claras, causas, desarrollo y consecuencias. Obviamente vamos a hablar de los personales, pero causas, desarrollo y consecuencias, pues de esta guerra. Ya les dije, debe aparecer en su cuaderno, pero no les voy a generar una asignación en el modo. Bueno, continuemos. Aquí aparecen algunos gobiernos. Gobierno de Pedro Alcántara Herrán del 41, 1841 a 1845. Durante el gobierno de Pedro Alcántara Herrán se aprobó la constitución de 1843. Esta constitución tenía varios ingredientes. Una era que se afianzó el centralismo. Usted ya sabe que es centralista. Se afianzaron las políticas centralistas. Se otorgó poder represivo, ojo, al presidente. Represivo. No era que reprimían al presidente, ¿no? Sino que se le otorga ese poder, de poder reprimir, pues, mediante la fuerza. Con delicado, ¿no? Se restringieron las libertades individuales. O sea, ahí van como las tortugas para atrás. Ah, no, las tortugas no son. Los, ¿cómo son? Los cangrejos. Y se otorgó poder a la iglesia católica. Entonces vemos un fuerte control estatal en el gobierno de Pedro Alcántara Herrán. Se fue al centralismo. Dos. Le otorga al presidente, es decir, al mismo, unos poderes bastante delicados. Tres. Restringe las libertades individuales. Hijo, eso es retroceder. Y lo último, ¿le da más o le otorga poder a la iglesia católica? La necesitaba como aliada. Continuamos. Para convertir a la iglesia en su aliada ideológica y frenar la influencia de las ciudades liberales, Alcántara Herrán autorizó el regreso de las comunidades religiosas a quienes se les encargó de la educación. ¿Listo? Bien, desde la época de la colonia había algunas comunidades como las jesuitas que habían sido desterradas de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque se quería acabar con la época colonial, ¿bien? Y pues con tanto, por tanto también con la, el poder que tenían los jesuitas. Y adicional que los jesuitas no le daban poder al rey, no le concedían tanta autoridad al rey, sino mantienen al papa. Bueno, hay una dificultad importante con las comunidades jesuitas. Ellas son expulsadas del país y aquí ellas y otras tantas regresan. ¿Listo? Entonces vemos que, pues, este gobierno del 45, pues, era bien amigo de la iglesia. Entonces, entre los logros conseguidos por Alcántara se encuentran los establecimientos de nuevos planteles, perdón, de un nuevo plan educativo, nuevo plan educativo, la construcción de las vías de común. Obviamente ese plan educativo estaba manejado también, pues, por las ideologías católicas y religiosas, ¿bien? Entonces no era un plan educativo que promoviera las ideas liberales, ¿no? Promovía todavía, pues, obviamente el centralismo. Bien, la construcción de vías de comunicación, bien, la realización de un censo, pues, permitió entonces establecer que la población para la época era de 1.931.000 habitantes. En la actualidad son, o somos, 50 millones de 172.424 habitantes en Colombia. Obviamente la cifra, esta última que leí, va a variar porque estamos en una pandemia. Continuemos. Durante este gobierno se empezaron a hacer claras las diferencias entre dos corrientes políticas que se llamarían entonces después los liberales y los conservadores. Tienen los colores correspondientes a sus partidos, los liberales el rojo y los conservadores el azul. Esas corrientes y partidos políticos los vamos a ver y profundizar más adelantico, aunque yo sé que ustedes conocen un poco de esa historia. Bien, aparece otro gobierno. Gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera del 45 al 49. Entonces después del gobierno de Errán vino el de Tomás Cipriano, quien fue apoyado por los bolivaristas. Por ello buscaba establecer un gobierno centralista, en el que la iglesia tuviera participación. Muy amigo entonces de las ideas del anterior presidente, pero vamos a ver si todo es a favor o qué pasó con este señor. Durante su gobierno estimuló las explotaciones de productos agrícolas como el tabaco y el algodón y amplió los mercados internacionales. Además, unificó la moneda nacional a través del uso exclusivo del real de plata. Para facilitar el comercio mejoró las vías de comunicación, inició la construcción de ferrocarriles, del ferrocarril interoceánico de Panamá e impulsó la navegación por el río Magdalena. Muy interesante. Abre las posibilidades a nuestro territorio de sacar productos, pero también de entrar productos. Con la aplicación de estas reformas, se empezaron a eliminar algunas prácticas económicas de la colonia. Póngame la atención. Estas prácticas que acabamos de leer, que son de corte económico, responden a ideas liberales, pero él, estaba en la primera diapositiva que hablamos de este señor, dijimos que estaba a favor de la iglesia y era un gobierno centralista, pero vemos aquí como unas matices diferentes que se van entonces yendo para otro enfoque político. Y vamos a ver más adelante qué pasa. Entonces, de esta manera el país se preparó para comenzar con una etapa de cambios en lo económico, político y lo social. Si cambia lo económico, pues obviamente cambia lo político y lo social. La implementación de estas reformas, que tenían una tendencia liberal, alejaron a Cipriano Mosquera de los bolivaristas, que lo habían apoyado en las elecciones presidenciales. ¿Listo? Ya no les pareció tan chévere que la presidencia. Dijo, listo, nosotros lo apoyamos, pero usted nos está cambiando aquí las ideas. Bien, años más tarde, esto sería decisivo, pues, apoyo, pues, apoyado, perdón, por sectores del Partido Liberal Mosquera, se volvería, volvería a ocupar la presidencia en tres ocasiones más. Entonces, ese cambio de ideología, pues, finalmente vemos que le favoreció, porque le entrega la posibilidad de más tiempo en el cargo. Bueno, nos vamos con la siguiente actividad, les dije que eran dos. Esta actividad también deben tomar apuntes de ella en sus cuadernos para poder socializarla. Bien, realice un resumen de mínimo ocho renglones, es decir, un párrafo, ¿verdad?, de los dos gobiernos que acabamos de leer, Tomás Cipriano Mosquera y Pedro Alcántara Herrera, donde explique lo que usted entendió sobre estos mandatos. No tiene que investigar adicional. Según lo que acabamos de leer, usted entonces realiza el resumen. Si quiere, lo puede hacer también a manera de mapa conceptual para ver las diferencias, las similitudes de ellos, ¿listo?, según lo que a usted le quede como más fácil explicar la idea que usted tiene en su cabecita, ¿bien? Bien, muchachos, entonces con esto entonces damos terminada nuestra clase de ciencias sociales. Espero les haya quedado claro. Confiando en Dios nos encontramos en videollamada, donde volveremos a retomar estos temas, los explicaremos y lo más importante, yo los escucharé a ustedes. Ustedes me escuchan a través de este video, yo los escucho a través de la videollamada donde evidencio que ustedes sí pusieron atención a lo que les expliqué. Hijos, un abrazo. Chao, pues.